¿Abriste las aplicaciones acá? Para, para, para... ¿Para conocer gente? Ah, sí. Pero yo tengo uno que me gusta mucho. Que estás aquí. ¿Ah, sí? Sí. Ya viste que voy a quedarme nervioso. Voy a colocar el micrófono acá. Ya. ¿Estás preparado? Ya. ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Está todo perfecto. Vamos que vamos. Vamos, vamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Que onda rosa. Hoy día estoy muy nervioso chicos. Tengo que asumirlo, estoy muy nervioso. A él lo quería tener hace demasiado rato. Así que comencemos inmediatamente con este video porque necesito entrar como en calor. Bienvenido Diego Barro. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien aquí, un poco acalorado, entrando en calor. Perfecto, así me gusta. ¿Así te gusta? Así me gusta. Diego, bueno, ayer tuviste show en Pandora. En Pandora. ¿Cómo te fue? Ayer, perfecto. Sí. Sí, me gustó mucho. Me gusta mucho el público chileno. ¿Te gusta el público chileno? Súper caliente. Ajá. Así como los brasileños también. Ajá. Sí. Pero es un chico de Chile. Ah, ok. Sí. Un chileno entonces. Un chileno. Avisa entonces para la próxima para candidatarme. La próxima yo quiero pegar a alguien de público. De público. De público, sí, sí. Perfecto, perfecto. Eso tenías que ser un poquito más combinado porque fue mi primera vez. Obviamente. Ok. Pero normalmente lo haces en tus shows en otros países o fue ahora? Un chico, por la primera vez. Aquí. ¿En serio? La noche pasada. En Chile. Por favor. Vamos, Chile. Por favor, la persona que fue. Bendiciones para ti. Pero voy a dar vuelta a esto. Ahí está. Ok. Aquí. Ok. Hoy me veo muy blanco. Ya. Ok. Entonces, ¿cómo son los fans chilenos? Bien entonces. Mucho chilenos, me gusta mucho Chile. Yo pienso que los chilenos son muy parecidos con los brasileños. Ajá. Gostamos mucho la fiesta. Somos mucho, mucho calientes. Gostamos la noche. Gostamos la diversión. Sí, sí. Muy parecido con los brasileños. Perfecto. Me gustó. Me encantó. ¿Qué es lo más extraño que te ha ocurrido con algún fan? Lo más extraño. Con algún fan. Algo raro. Algo raro. Alguien que te aruñó. Como... Pero lo morder, no se morde. No se morde. ¿No te has mordido? Nunca me he mordido. Ah, ok. Muy bien. Que es bueno, por favor. Yo te morderé entonces. Se puede chupar, pero se no puede morder. Yo pienso que fue una trans que me pidió, no sé cómo se habla en español, para ser una española. En Brasil, ¿qué es una española? ¿Qué es una española? Es cuando se pude la p*** con los pechos y que se la come. Ok, eso tiene un nombre también. Sí, pero yo no sé cómo se habla en español. No, no, no. En Brasil se llama español. Una rusa. Una rusa. Sí, al escenario una rusa me sacó las p***. Me come. Me apresó mi p*** para que... ¿Estuvo bien? Perfecto. Ah, jajaja. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Estás dentro del top 1 de un p***. Sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo más curioso que te han ofrecido dentro de la plataforma? Déjame explicarle a la gente que dentro de la plataforma existe como un chat, unos mensajes donde la gente a uno le envía dinero, le pide peticiones. Que le pagan para hacer contenido privado, exclusivo. Exacto. ¿Qué es lo más extraño que te han pedido? Lo más extraño, déjame decir, fue este chico de Dubai. Que, por favor, Diego, yo quiero que me haga un video usando las... ¿Cómo se llama en español? Medias. Pero negras. Ok. Negras. Que le anden por la casa. Ok. Me pagó, yo pienso que la época, 500 libras. Porque antes yo vivía en Londres. Yo fui el video con las... ¿Cómo se llama en español? Medias. O calcetines. Sí. Negras, con la... andando por la casa. Lo mandé en el video. Me criticó, diciendo, no, no es eso que yo pedí para ti. No es eso que yo quiero. Te quería. Yo quiero ser que tú andas en la casa solamente mostrando las meias. ¿En serio? O sea, tenía un fetiche de negras. Me pagó, 500 libras, para andar en mi casa por dos minutos, solamente mostrando las meias negras. Espérate, a mí me pasó lo mismo. Sí. Me pasó lo mismo. Hay un fetiche entonces con las meias negras. Con las meias negras. Que es las meias que la gente trabaja en office, escritorio. Mira, yo no sabía que existía como... yo pensé que era esa persona nomás que me había escrito a mí. Pero existe entonces. No, pero es mucha gente. No solo las meias negras, pero esa de gimnasio, las meias que... Por eso que muchos gogos cuando se bailan en la discoteca se encuentran. Comedias. Muchos se hablan con la meia muy alta. Porque eso es un fetiche. ¿Qué nombre tendrá ese fetiche? Si usted sabe de este fetiche, déjalo en los comentarios, por favor. Pero muchas gracias a aquellas personas que no han pagado por caminar con medias. Ok. ¿Cómo fue que descubriste que tenías talento para esto? Cuando descubriste cuando fue en dos mil, yo pienso que diecisiete, que la abrí la cuenta de Instagram. Ella estaba a mi casa comiendo una Nutella. Una... Una... Nutella. Nutella. Biscuit. ¿Cómo se llama en español? Con biscoito. Con una galleta. Una galleta. Sí. Estaba comiendo y usando solamente las... ¿Cómo se dice? La zunga. La zunga. Con la zunga. Eh... Le he postado este video. Y este video, en veinticuatro horas... ¿De dónde? Sí, sí. En veinticuatro horas, yo acordé la mañana con treinta mil seguidores. De ahí, comencé a hacer contenido. Más... Espera. Ajá. Eso funciona para mí. ¿Gusto? Sí. La gente gustó. Hace más, más y más. Así que comenzó esta historia de... Ok. Y comenzaste a viajar por el mundo. Haciendo shows. Ajá. Lo primero show fue en 2019. Ajá. ¿En Brasil? No, en Panamá. En Panamá. Fue mi primer show internacional. ¿Y cómo fue eso? ¿Estás nervioso? Muy nervioso. Ajá. 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 Pero la parte principal de mi show es la interacción con la gente, la gente me chupa. O sea, lo que la gente ve por tus redes sociales, puede tocar, puede probar. Puede probar. Ayer, como le digo, fue la primera vez en Chile que a **** chico en este escenario. Pero yo pienso que a partir de ahora, a **** mucho más. ¿Te gustó entonces? ¿Y la gente estaba de vuelta loca? La gente estaba muy caliente, sí. En Chile, para mí hacer shows en los países latinos me gusta mucho, porque nosotros latinos apreciamos el DJ, apreciamos la performance, apreciamos la influencia que está en la fiesta haciendo las entrevistas. Es un poquito más la conexión. Como en Chile, en Brasil, en México tienes ese carisma por un artista. Exacto. ¿Y afuera cómo es más frío? No es que es más frío, la gente quiere más bailar. Ok. Tienes el DJ, a veces tienes al artista, ok, mira por cinco minutos, ok, vamos. Pero los países más latinos, yo percibí que la gente apreció más el DJ, lo influencia. Cuando el DJ termina el set, lo aplauden, lo influencia. Le damos más valor. Le damos más valor al espectáculo. Sí, sí, sí. Es más respetado, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué... Mira, si quieres respóndeme esto. ¿Qué es lo más costoso que te han ofrecido tus seguidores? ¿Un viaje? ¿Un auto? ¿Un qué? ¿Se puede contar? Lo más gustoso. Costoso, no costoso. Sí, sí. Yo no digo viaje porque yo viajo bastante con shows. Lo más gustoso, yo pienso que... Cuéntalo. Lo está pensando mucho, ¿sabe? Yo sé, yo sé. Lo más gustoso fue un casal. ¿Es casal? Un matrimonio, una pareja. Una pareja. Que... Los chicos muy guapos, muy bonitos. Que él me ofreció tu noiva para... En tu casa, la playa, en Fire Island. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? United States. Es muy cerca de New York. Nueva York. Si Diego vienes aquí... Te ofreces tu pareja. Quiero que me f*** mis parejas. Yo quiero mirar. ¿Y era mujer o hombre? Es un casal gay. Ah, un casal gay. Sí, sí, un casal gay. Ah, mira. ¡Qué barba! Si era hoy, iría. Pero era antes cuando estaba comenzándome. Estaba un poco más tímido. Sí, sí. Pero si era hoy... ¿Qué me decís que tu novio le diga a Diego, Oye, quiero que... A mi novio... Quiero, quiero. Ok. Eso podría ser entonces. Ok, amor. Bien, bien. Vamos. Ok. Esta pregunta te la hago porque a mí también me la hacen mucho. Como yo también genero contenido para la página azul. ¿Se puede tener pareja trabajando en esto? Se puede. Se puede. Pero tu pareja tiene que ser... Cuando tú haces... Cuando tú es un actor p***o. Cuando tú haces contenido para público adulto. Tu pareja tiene que ser tu fan número uno. Claro. Tienes que ser lo principal que va a ser. Ok. Sí. Puedes hacer. Que es tu trabajo. Pero la casa es mío. Exacto. Que lo tienes que entender. Tienes muchos, muchos actores pornores. Muchos criadores de contenido adultos que yo con eso. Que tienes parejas. Que fuera de la casa, cuando son las cámaras, puedes hacer contenido. Va. Cuando las cámaras están off, son los dos. Son los dos. Si tienes el resolvimiento... Que entienda que es un trabajo. Es un trabajo. Ok. Muy bien. Muy bien. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Y además se pasa rico teniendo una pareja que genere contenido. Exacto. ¿O no? Ok. ¿Cómo debe ser la persona que te llegue a enamorar? ¿Tú estás soltero? Soltero. Ok. ¿Cómo tiene que ser la persona que tú...? Aplicaciones abiertas. ¿Tienes aplicaciones abiertas? No. ¿Abriste aplicaciones acá? Para... Para conocer gente. Ah, sí. Pero yo tengo uno que me gusta mucho. Que estás aquí. Ah, ¿sí? Sí. ¿Tú quieres? Ya, pero entonces... No. 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 Ok. Me quedo claro. Ok. Ok. ¿Te has enamorado haciendo contenido? Sí, sí. Sí. Cuando comencé mi carrera, yo tenía un novio antes, que era completamente... ¿Cómo se dice? Tranquilo. Ok. Si se puede entonces. Sí, sí. Se puede. ¿Cómo te ves en 20 años más? En 20 años para... ¿En el futuro? ¿Cómo te ves en 20 años más? Es así. La verdad. Cuando se trata de... Investir en mi futuro... Es una cosa que yo hago, porque tú sabes que nada en la vida... ¿Cómo se dice en Brasil? Nada dura para siempre. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Especialmente lo que yo hago, tú hagas... Es como si seas un atleta. Comienza antes, pero termina temprano también. ¿Comprendes? Entiendo. Sí. Es muy importante que... Investes en tu casa. Tienes dinero para tu... ¿Cómo se dice? Pension. Para la pensión. Para la pensión. Pero en 20 años... Es una cosa que... ¿Dónde te ves viviendo? Ahora yo vivo en Nueva York. ¿En 20 años también? Yo quiero vivir en Nueva York por los próximos 5 o 6 años. Ok. Porque para lo que yo hago ahora es un lugar... Que yo hago... Yo tengo mucho trabajo. Perfecto. Sí. Pero en 20 años... Yo no sé decir, pero... Una cosa que yo puedo decir es que yo quiero me aposentar en Brasil. Ok. Cuando llegan ahora... Ok. Yo tengo dinero suficiente. Yo tengo mis casas. Yo tengo mi salario. Yo tengo mi pensión. Ahora yo voy a Brasil. La tierra llama. La tierra, sí. Porque yo pienso que... Para vivir en Brasil, los brasileños son un poco muy... Como se dice... Acolhedor. Acolhedores. Acolhedores. Sí. Es un país muy buen para vivir. Si tienes dinero, lógico. Exacto. Pero ahora para trabajar no es el mejor... Entiendo. Pero yo pienso que para se aposentar... El clima, los brasileños son un poco muy acolhedores. Ajá. Sí. Es donde yo me veo en mi futuro. Yo pienso que en 20 años. Pero los próximos 10, yo pienso que voy a continuar... Los Estados Unidos trabajando. Perfecto. Tenemos que grabar algo en Nueva York, entonces. ¿Ah? Tenemos que grabar algo en Nueva York. Pero nos vamos. Ya, promesa. Si tú quieres... Promesa si nos vemos allá, hacemos algo. Si tú quieres en mi casa, yo tengo un apartamento muy bonito. Fantástico. Ahí vamos a hacer contenido. Ahí vamos a hacer contenido. Ok. Para ir terminando. ¿Qué piensas sobre la inteligencia artificial? ¿Has visto los videos en los que de repente actores le ponen caras de otros actores? ¿Has visto esos videos? No. ¿No? ¿Pero conoces la inteligencia artificial? Ajá. Bueno. Ha pasado mucho que hay actores famosos que le colocan cara de ellos a otros actores para generar contenido, pero no son ellos. ¿Cómo ves eso? Espérame. Ok. Eso no sabía. Claro. Hay mucho. ¿En serio? Claro. Qué miedo. Qué miedo. Es miedo, ¿no? Claro. Porque pueden generar dinero con tu imagen, pero no eres tú. Dinero con tu imagen y también no es eso. Hacer alguna cosa ilegal que no es. Hacer otra cosa ilegal. Exactamente. Por eso se está discutiendo mucho en Estados Unidos por lo mismo. Ah. ¿Qué piensas hacer cada vez? Qué miedo. Sí. 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 Criadores de contenidos, nuestra mayor dor de cabeza es reportar los fakes. Es verdad. Ahora, imagina que tienes que reportar a alguien que está usando un video con tu cara. Que hace dinero. Que es mucho más peor. Hay una cuenta de la página azul de ONLY. Sí. De una chica que está creada totalmente con inteligencia artificial. Y esa cuenta hace mucho, mucho dinero. Bueno, no lo hagas. No lo hagas, por favor. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Es nuestro trabajo. Diego, para ir terminando, ¿algo que quieras decirle a sus seguidores? Yo quiero agradecer mucho a, primeramente a tú, por la entrevista que me gustó mucho. Un besito. Vamos crear mucho contenido. Por favor. Yo quiero agradecer al público de Chile que me encanta. Es mi segunda vez haciendo un show en Chile. Es de uno de los países favoritos para hacer el show. Santiago me encanta. Estaba hablando con la chica que se vivía, voltaba para morar en América Latina. Santiago sería uno de mis tres países. ¿En serio? Tres ciudades que yo vivía. Me gustó mucho. Muchas veces espero volver el próximo año. El próximo año. Para que lo... Lo demos todos. Para que lo den todos. Oye, pero... Más, más y más. Yo quiero proponer a los productores, bueno, a Bandora, que lo vuelve a traer, obviamente. Pero tienes que ir a conocer las regiones. El sur de Chile. Sí, sí. Viña del Mar. Tienes que volver. Tienes que volver a conocer. Patagonia. La Patagonia. Que es muy bonito. Me gusta mucho hacer ese tipo de turismo. Tienes una playa que se llama también, que tienes las casillas coloridas. ¿Cómo se llama? Valparaíso. Valparaíso. Valparaíso, que es muy bonito. Sí. Tienes que conocer. A la vuelta entonces. Pero la próxima, sí. Perfecto. Ya Diego, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, te esperamos entonces de vuelta aquí en Chile. Lo sé con el amor. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Super. Perfecto. ¿Todo bien? ¿Ah? ¿Gusto? Sí, me gustó mucho. Todo entretenido. Ha, ha, ha.